Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estoy de vuelta con suscriptores como estáis viendo Y estamos aquí, en una carrera Que... Me puedo decir lo que viene a ser los huevos de corbata Diciéndolo literalmente, pero bueno Vamos a intentar no caernos y quedarla Aunque está un tanto complicado Además somos bastantes personas y nos podemos caer Y es la típica carrera en plan así dando vueltas En el aire, en los containers, que se como lo hago un montón Madre mía, vale, este tío se marcha Y se queda ahí arriba en plan interrumpiendo el paso A ver, cago en todo chaval Vale, tengo que pillar a este hombre que va primero Vale, ojo que se la pega, tío Vale chicos, voy primero, voy primero Si no me la pego, puedo ganar Vale, bien, bien, bien Me encanta esta carrera porque es una carrera para tontos, ¿sabes? Todo el tiempo dando vueltas, en plan como si fueras un hámster Pues básicamente igual Vale, bien, los dos conos antes estaban bien puestos Ahora están totalmente tirados Es que yo no entiendo a la gente La gente, ¿por qué? Porque están malas con los conos, tío Si los conos son buenas personas Tú ves a un cono y no sé, tío Yo cuando miro a un cono Siento felicidad por dentro Vale, vamos Voy primero Tengo que pillar, o sea, tengo que pillar ¿Qué haces, Dani? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, tío? Es que de verdad no sé lo que hago con mi vida, chicos De verdad, no lo entiendo Me cago en todo, chavales ¿Por qué? ¿Por qué me caes ahí? No lo entiendo Cuidado que me pueden pillar, ¿eh? Cuidado que me pueden pillar Vale A este tío le voy a pillar una vuelta Vale, o sea, que se cae parado O sea, se cae parado en plan Mirando el horizonte, ¿sabes? En plan mirando Vale, ojo que me la juego ¡Me la juego! ¡Me la juego! Es que no sé para qué me la juego Es que hay que ser tonto ¿Para qué te la juegues? Sí, sí, sí Ay, Dios mío, Dani Rep Ay, Dios mío, Dani Rep Es que de verdad, chicos Yo es que soy una persona muy Muy impulsiva Y me gusta hacer cosas épicas Pero claro Después no me salen bien Y quedo como un tonto Vale Ahí estamos ¿Por qué me pone que voy tercero? Necesito una explicación Coherente De por qué pone eso ¿Por qué voy tercero? No lo entiendo, tío ¿Qué haces con todo, chaval? Vamos, vamos, vamos Hay que pillar velocidad, chicos No sé por qué voy tercero Pero voy tercero Vale, vale, vale Uf, 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 uf Cuidado Vale Este va segundo, entonces Ojalá se la pegue, tío O le pille Vale, vale Vamos a intentar pillarle, chicos Vamos a intentar pillarle Eso es, perfecto Lo siento Vale, vale, vale Pues sigo yendo tercero, tío ¿Por qué voy tercero? No lo entiendo, de verdad A lo mejor es que el barco Se ha bugeado porque la gente Se ha ido de la carrera ¿Quién sabe? Ese suscriptor se la ha pegado Pero bien pegado, tío Uy, uy, que me la pego En el mismo sitio que él Uf, 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 uf Tranquilo, Dani, tranquilo Que no te tiembre el dedo Que no te tiembre el dedo Ahí, perfecto Uy, 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 uy Vale, vale, vale Está controlado, chicos Está totalmente controlado Está totalmente controlado Ojo la curva Madre mía, madre mía Vale, bien, 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 bien Seguimos yendo tercero No entiendo por qué Pero me pone que voy tercero Que voy todo, chaval Vale, vamos Uf, al límite, al límite, al límite Chaval, madre mía Se me ponen, de verdad Los pelmengues de corbata Uf, uf, uf Vale, es que, o sea De tanto tiempo Están dando huelas Te mareas, tío Te lo digo en serio, eh Si voy a esta carrera Es que, de verdad, os mareas Y no lo entiendo Ahora sí me va a salir bien Me va a salir bien Sí, 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 sí Uy Es que me cago en todo, tío Me cago en todo Lo digo en serio Ahora me pone que voy segundo O sea, me caigo y voy segundo Ah, sí, la cosa Ah, que está Vale Este es el primero No, no, pues yo quiero que ganes tú Ahí estamos, perfecto No, pero, pero Ahí estamos, segundo Madre mía, pues al final Así que me habían adelantado O sea, creía que no Pero sí que me han adelantado Y no entiendo cómo, la verdad Ha sido algo extraño Pero donde estoy yo Ya sabéis Dejar un like favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal Y tendréis la carrera en la descripción Por si queréis probarla Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau Chau